Música Bueno, vamos a empezar picando muy finamente el perejía, que lo tengo aquí, en este recipiente. Le vamos a añadir el ajo también bien picadito, le vamos a echar un poquito de sal, un poquito más, le vamos a poner como una cucharadita de café de tomillo, así. Y le vamos a agregar también, mirad, es casi nada, como un chupito de vino blanco. Y por último, aceite de oliva abundante, así. Vamos a remover esto bien y se lo vamos a agregar a las chuletitas. Bueno, pues como os decía, vamos a agregarle toda la mezcla que hemos preparado a las chuletas y ahora las vamos a embalurnar bien. Y, fijaros, las chuletas, que es un plato que nos encanta a todos, que siempre las hacemos, pues así, frititas, sin más, y están ideales, pues imaginaros cómo van a estar así. Van a estar de morir de ricas. Bueno, pues ahora que las tenemos bien embalurnadas, las vamos a dejar un mínimo de una hora, si son dos horas, mejor, para que vayan cogiendo todo el gustito del ajo, del vino, del perejil y del tomillo. Vamos a esperar y luego simplemente será hacerlas a la plancha. Ahora, vamos a preparar los tomates. Los partimos por la mitad, les echamos sal, un poquito a la media mitad y un poquito de tomillo. Mirad, he tenido dos horas y media las chuletas marinando y no veáis el aspecto que tienen y el olor que dan ganas de comerse las crudas. Ahora solo nos falta meterlas en la plancha y disfrutar. Vamos a ello. Ponemos una plancha a fuego fuerte y vamos a poner nuestras costillas. Como ya tienen aceite de la mezcla que hemos hecho, no hace falta que le incorporeis más. Y ahora nos vamos a dejar, pues dependiendo de cómo os gusten. A mí me gustan churras calitas. Pero si os gustan menos de estas, pues las dejáis un poco menos. Un par de minutos por cada lado, tres minutos, como queráis. ¿Cómo huele esto, señores? Y una vez que hemos terminado con las chuletas, ponemos los tomates. Y nos tenemos dos minutitos o un minuto y medio, depende de cómo tengáis el fuego de fuerte. Le damos la vuelta, le dejamos otro minuto y nos vamos a comer. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Unas chuletillas de cordero buenísimas, con su tomate, las chuletas marinadas. No me digáis que esto no es un triunfo. De verdad que cuando lo probéis os vais a acordar de mí. No olvidéis darle a like si os ha gustado, que me imagino que sí. Porque esto lo vais a repetir muchas veces. Y sobre todo, suscribiros a mi canal. Porque siempre os voy a dar ideas para comer sano, bueno y en lo posible barato. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal!